Y aquí seguimos en Costa Rica decide en CB24 llevando a ustedes para que conozcan no solo los candidatos, los 13 candidatos presidenciales que el 4 de febrero próximo participan, disputan, ya se sabe que va a haber una segunda ronda, como también posiblemente parte de lo que son los 57 diputados o diputadas que a partir del 1 de mayo están en el Congreso. Hoy, un gran gusto, tenemos con nosotros doña Nidia Céspedes. Doña Nidia es candidata en primer lugar por el Partido Restauración Nacional y la noticia marcante de este momento que don Fabricio Alvarado, candidato presidencial del Partido Restauración Nacional, por lo menos en una encuesta seria como es del Semanario Universidad, alcanza el primer lugar. Doña Nidia Céspedes, cuente un poco sobre quién es Nidia Céspedes, que va a estar en el Congreso a partir del 1 de mayo, quién es, hable un poco sobre su vida, cuente un poco a la violencia, a la población general del país, quién es Nidia Céspedes. Bueno, agradecerle por el espacio que nos han brindado al Partido a mi persona. Nidia Céspedes es una mujer como una mujer de casa, una mujer que se ha llevado, ha sido una mujer jefa de hogar, enviudado hace seis años y tengo tres hijas maravillosas maravillosas y estoy trabajando en la parte social con la Fundación Esperanza. ¿Usted nunca había participado en la política? Jamás, jamás había participado. ¿Y por qué decidió ahora participar en la política y con don Fabricio Alvarado? Por la línea que tiene el partido, pro vida, pro familia, no al aborto, sí a la vida. Ahora usted, bueno, usted como jefa de hogar, como tanta gente que es jefa de hogar en nuestro país, sea por divorcios, sea porque han tenido niños con sus compañeros y después sus compañeros se fueron. O sea, es un país en donde tenemos muchas mujeres, jóvenes, adultas, o sea, por viudés, que tienen que ser jefa de hogar. ¿Eso le da una experiencia especial para estar en el Congreso y trabajar por esas jefas de hogar? ¿Tal vez está como una meta personal? Claro que sí, claro que sí, es toda una experiencia, es toda una gran experiencia en nuestra vida. Creo que tenemos la capacidad, es el pueblo pronunciándose. Yo creo que voy a representación de aquellos que no puedan hablar, de aquellos que no puedan llegar. Soy la voz del pueblo. Usted en los últimos años ha trabajado en la Fundación Esperanza. ¿Nos puede explicar un poco qué hace la Fundación Esperanza y qué le ha aportado a usted para que comprenda un poco más los problemas de nuestro país bajo esa óptica? La Fundación Esperanza ha trabajado siempre en ayuda a favor de las familias. Trabaja con cinco programas, entre ellos está Restauración por su Amor, Niños Asertivos, Familia en Plenitud, Equidad de Género y Vida Saludable. Vida saludable es con la mujer con cáncer. Hemos trabajado en esa área muy fuerte con la Fundación Elige Vivir, que es parte de esa misma fundación. Usted usa una palabra que especialmente me gusta, la sanación por amor, el buscar sanar por el amor. Eso sale un poco de lo que es la política tradicional, en donde solo los candidatos presentan los mismos proyectos, que van a hacer el metro, que van a hacer el tren, que van a poner más policías. Usted es de Alajuela. Usted habla de buscar la sanación o la solución a través del amor. ¿Qué haría usted por su provincia? La provincia de Alajuela, una provincia que es enorme en tamaño, va a elegir 11 diputados, tiene tres zonas, la zona central de Alajuela, la zona norte, que es muy problemática porque tiene una frontera inmensa con Nicaragua, tanto de delincuentes costarricenses que se pasan a escapar a Nicaragua, como delincuentes de Nicaragua que vienen y cometen sus delitos en Costa Rica y se escapan otra vez a Nicaragua y también la parte de Occidente. ¿Cómo se ve usted ayudando especialmente a su provincia? En el área social. Realmente queremos traer la Fundación Esperanza o otras fundaciones, una alianza con los departamentos de desarrollo comunales, con iglesias que de por sí ya están haciendo el trabajo que le corresponde al gobierno, pero lo estamos haciendo por amor y sin recursos. Yo creo poder traer a Alajuela la fundación que se pueda emprender trabajos hacia esas mujeres y a esos hombres para que puedan subsistir en el camino. Creemos en la medicina curativa, pero yo apunto a la medicina preventiva, donde están nuestros niños, donde están los valores ahí, en nuestra familia. Yo soy producto de esa restauración, integrar a la familia, a la sociedad nuevamente. Bueno, y ha tenido que... usted tiene 16 hermanos, su familia es de 17 hermanos. No, somos... éramos 16, ahora somos 14. Ok, bueno, entonces sabe usted lo que es ser de una familia grande. Claro que sí. Usted me ha explicado que no ha estudiado en las universidades, o sea, es una persona que ha tenido que pulsearla y sentir lo que es, como jefa de hogar, salirse adelante y cuidar sus tres hijas. ¿Qué consejo le da a esas mujeres que están en duda por quién votar, principalmente en su provincia, pero también en todo el país, ya que este programa se transmite a toda Costa Rica y Centroamérica? Yo le propongo a estas mujeres que se den ese valor, que se empoderen, que pueden alcanzar metas grandes. Mire cómo estamos aquí y estamos para defender la familia. Yo creo que se pueden dar esa oportunidad para lograr grandes cosas en lo que estamos. Hablando un poco de su provincia, tema de infraestructura. Alajuela, igual que todas las provincias de este país, es un desastre en infraestructura. Todos los días la gente tiene que salir para trabajar en otras provincias, como la gente de Cartago, como la gente de Alajuela. ¿Cómo hay que solucionar los problemas en Alajuela de infraestructura? Queremos hacer los caminos vecinales en caminos principales. O sea, para que de verdad pueda haber tránsito en los caminos vecinales. Arreglar los puentes, que de hecho hay muchos puentes que están caídos. Poderles darle esa vía principal para que, lo que llamamos comúnmente atajos, para que esos atajos se convierten en calles principales y puedan fluir más los cabos. Eso significa trabajar también con las municipalidades. Claro que sí. Y que el Estado, a nivel nacional, pueda trabajar con las municipalidades en la reconstrucción de muchos de los caminos vecinales que están abandonados, no solo en Alajuela, sino en todo el país. En todo el país, así es. Tema de inmigración. Alajuela, por la frontera con Nicaragua, en todo el país tenemos entre 600 y 700 mil inmigrantes. Pues hay venezolanos, hay colombianos, hay de otras partes del mundo, salvadoreños, hondureños, pero la gran mayoría son nicaragüenses. Cerca de medio millón de nicaragüenses. Entonces, en una gran mayoría que no están documentados. No, porque no quieran, porque yo en lo personal creo que la gente es buena por la naturaleza, pero si el Estado no le da la oportunidad de desarrollarse, no se va a desarrollar. ¿Qué haría Fabricio Alvarado? ¿Qué haría Nidia Céspedes en pro de que esos indocumentados puedan documentarse, los buenos extranjeros, y trabajar en nuestro país? Sí, esas son familias que están por años y están ilegales. El plan de gobierno de Fabricio y mi persona también es dar un año de amnistía para que ellos puedan poner todos sus documentos en regla y puedan acceder a los derechos, como todo costarricense. Y luego de ahí, de un año, es tener mano dura con estas personas que son ilegales. O sea, van a trabajar mucho en seguridad en su zona. Exactamente. ¿Qué van a hacer específicamente? Queremos fortalecer las fronteras y por ahí escuché también que digitalas también. O sea, poder tener cámaras, vigilar, ver cómo se puede salir adelante. Su último mensaje a la gente, estamos ya en la recta final de las elecciones, ¿por qué votar por Fabricio Alvarado? Que en este momento ahí viene peleándose pasar a la segunda ronda. ¿Por qué votar por Fabricio Alvarado? Por mi persona, miren, somos de principios y valores. Somos personas que estamos dando una propuesta hacia la familia. Estamos peleando hacia la familia y creo que el pueblo está decidiendo. Y yo me voy a atrever a decir algo más aquí. Yo les invito a que salgan este 4 de febrero, toda la familia, pero como una fiesta. Costa Rica va a tener un antes y un después y creo que vamos a hacer historia en este país. Bueno, muchísimas gracias, doña Nidia Céspedes, del Partido Restauración Nacional. En la recta final de las elecciones, una jefa de hogar, candidata a diputada en primer lugar, así que posiblemente a partir del 4 de febrero ya es una diputada electa. Le deseamos bendiciones y una gran labor en la Asamblea Legislativa. Ya regresamos con otro capítulo más de Costa Rica Decide, aquí en CB24.